Los besos de tu boca Si me quieres díselo, pero que no se como se sale Si me quieres díselo, que no se como se sale De la cárcel de tu amor Navega mi persona, un mar de dudas Un mar de dudas, navega mi persona Un mar de dudas, soy náfragos en la agua De prima de esta aventura Soy náfragos en la agua De esta aventura Si me quieres díselo, pero que no se como se sale Si me quieres díselo, que no se como se sale De la cárcel de tu amor Me tiene tu cariño Muerto de celo Muerto de celo Me tiene tu cariño Al prima muerto de celo Me tiene tu cariño Muerto de celo Camino dando rumbo Al prima sin paraero Camino dando rumbo Sin paraero Si me quieres díselo, pero que no se como se sale Si me quieres díselo, que no se como se sale De la cárcel de tu amor Me lleva el pensamiento A la locura A la locura Me lleva el pensamiento Me lleva el pensamiento A la locura A la locura Lavándome mundiales Hay prima de negra luna Lavándome mundiales Si me quieres díselo, pero que no se como se sale Si me quieres díselo, que no se como se sale De la cárcel de tu amor Gracias por ver el video.